Hola, buenos días. Mi nombre es Denise y en esta hermosa mañana compartiremos el culto de la Iglesia Evangélica Metodista de Almagro. Me gustaría comenzar con una oración. Oremos. Dios de toda consolación, gracias Señor porque tú oyes nuestras oraciones. Gracias por aquellos momentos difíciles en que clamamos a ti y tú escuchaste la voz de nuestras súplicas. Gracias porque estando tú cerca de nosotros nos vemos librados del temor de lo que puedan hacernos los hombres. Si nos infunden miedo o despiertan nuestra ira, ayúdanos a no pecar y poner la vida confiadamente en tus manos. Enséñanos a guardar silencio delante de ti para que te podamos escuchar. Tú has llenado de alegría nuestra vida, alegría más profunda de la superficialidad que tantos entregan cada día. Permítenos vivir este día de tal suerte que al acostarnos esta noche podamos hacerlo en paz y disfrutar del sueño reparador que nos das. Sólo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Los invito a adorar a nuestro Señor con una canción que se llama Tu amor por mí. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te doy todo mi amor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Tu misericordia. Tu misericordia. Tu misericordia. Es mejor que la vida. Tu misericordia. Tu misericordia. Tu misericordia. Tu misericordia. Oh Dios, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. 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 Tu misericordia. Porque más allá de que hoy podamos verlos o no, los llevamos cerca de nuestro corazón. Gracias, Señor, por aquellas bendiciones que encontramos en nuestra vida a diario, como un llamado a un amigo o un familiar o algún hermano. La posibilidad de tener un plato de comida caliente en estos días que ya son más fríos. La bendición, Señor, de ser llamados tus hijos. Te invito a poder dar gracias al Señor cantando El Cielo Canta Alegría. Aleluya. El cielo canta alegría, aleluya porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios, aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya Porque a tu vida y a la mía las une el amor de Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El cielo canta alegría, aleluya Porque a tu vida y a la mía proclamarán al Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Una forma que tenemos para reencontrarnos con Dios y con nuestro prójimo Son el arrepentimiento y el perdón En el reencuentro con la justicia y el amor de Dios Necesitamos someter nuestra rebeldía a su gracia soberana Para poder primero apreciar cuánto le hemos fallado Y segundo, abrir los ojos ante la inmensa e interminable misericordia Con que desea restaurarnos Para restablecer en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo Hay una gran liberación que aguarda solamente al que deja el egoísmo Y cuya ambición sea agradar al Señor Y hacer lo que es bueno a sus ojos Dejo aquí un espacio para que puedas tener una oración personal y en silencio De confesión con el Señor Estable aquí un espacio para que puedas tener una oación personal y en silencio recordá que Dios te está esperando con los brazos abiertos y que te perdona Amén Compartiremos ahora la lectura del Evangelio en Mateo capítulo 10 versículos 24 al 33 Ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo Si al jefe de la casa lo llaman Belzebú, ¿qué dirán de los de su familia? No tengan pues miedo de la gente porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse ni nada escondido que no llegue a saberse Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma Teman más bien al que pueda hacer perecer al alma y el cuerpo en el infierno ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el padre de ustedes lo permita En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, él los tiene contados uno por uno Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres Yo también me declararé a favor de él delante de mi padre, que está en el cielo Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi padre, que está en el cielo Los invito a orar brevemente, antes de escuchar el mensaje Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra Donde sea que estemos Quédate con nosotros Abrí nuestros corazones y nuestras mentes para poder escucharte Y bendice a nuestro pastor Leonardo, que nos compartirá tu palabra Amén Escuchamos ahora el mensaje por el pastor Leonardo Fénix Buen día, querida familia en la fe Hermano, hermana, que estás escuchando este tiempo compartido De alabanza al Señor, de reflexión Pensando en nuestro texto de hoy Por momentos también pienso Con lo que sucede a partir de esta pandemia Como con otros eventos mundiales que han sucedido Incluyendo cataclismos y otros desastres naturales No solamente el medio en el que vivimos no vuelve a ser el mismo Sino que nosotros tampoco volvemos a ser las mismas personas ¿Será que nuestra personalidad cambia? Sí, sin lugar a dudas De hecho, cambia a medida que crecemos Y vamos modificándonos en el contexto, en la edad y en las circunstancias que vivimos Entonces también me preguntaba ¿Será que nuestra identidad también cambia? Y bueno, acá es más complejo Porque mi documento de identidad va a seguir diciendo Que soy yo con ese nombre y apellido Ahora bien, yendo al texto que leímos de Mateo Para este tercer domingo de Pentecostés Bien podríamos decir que el Evangelio conforma una identidad en sí Es más, te otorga cambios en tu personalidad Y por más que tu documento diga lo mismo que hace unos años No tiene la sensación clara que nuestra identidad Ha cambiado en algo o en varios detalles La Argentina en este sentido debe ser uno de los países en el mundo Que más formas usa para identificar a los habitantes, a sus ciudadanos Teníamos un documento nacional de identidad Que ahora se llama documento único Porque es la sumatoria, para los que somos más grandes y lo recordamos De la cédula de identidad Antes teníamos un número de cédula de identidad Provisto por la Policía Federal Argentina Y además un documento nacional de identidad Provisto por el Registro Nacional de Personas También tenemos un pasaporte internacional con otro número similar Una tarjeta para identificar nuestro código único de identificación laboral Y podríamos sumar un montón más En otros países como número acreditable Tienen el seguro social o el seguro de salud Cualquier observador ajeno al país Bien podría pensar Bueno, esta gente en Argentina Sí que tiene clara la identidad de quién son Podría ser así, pero creo que a esta altura de nuestra historia En este país y en América Latina Yo creo que esto es algo bastante discutible Como afirmación en sí Sobre la claridad de quiénes somos ¿Por qué podemos llegar a preguntarnos esto? Porque toda identidad implica Siempre un costo que hay que asumir Esto es, decir que soy fulano de tal o me engana de cual Es necesariamente que soy eso y no soy otra persona Parece una obviedad, ¿no? Pero bueno, como decía un profesor mío en la facultad A veces es importante afirmar lo obvio Porque no siempre es lo conocido En el Evangelio Esto es la buena nueva Esto significa en griego Que Jesús presenta Esto se da como un hecho claro Y sin demasiada apelación Fíjense lo que dice en la segunda parte del versículo 25 Si el padre de familia Lo llamaron Belzebú ¿Cuánto más a los de su casa? Belzebú por Satanás, ¿eh? Es claro que Esta nueva identidad que Cristo Propone como los de su casa Aquellos que son de la misma casa de En este caso somos de la misma casa que Jesús Es algo que tiene costo Sale caro, ¿eh? Decir esto A lo largo de la historia Por decir que somos de la casa de Jesús Hemos sufrido persecuciones, maltratos Discriminaciones, etcétera No ya tanto como el privilegio de pertenecer ¿Se acuerdan la publicidad de una famosa tarjeta de crédito De Mastercard que decía El privilegio de pertenecer? No sería tanto esa idea del privilegio de pertenecer Sino más bien en función de La responsabilidad de permanecer en esa identidad Es una responsabilidad enorme Permanecer y afirmar esta personalidad Esta identidad en realidad Que tenemos en Cristo Jesús Claro está que la diferencia Entre un tipo de identidad Podríamos decir secular En los documentos Y la otra que bien podríamos llamar Del evangelio Está en lo inevitable de una Y la opción que genera la otra La identidad del documento Es inevitable En la medida que nazca Se acaba en otro lugar Y lo otro es opcional Es una afirmación Mientras que yo no puedo hacer nada Para nacer en uno u otro país Si puedo en todo momento Elegir mi identidad Con respecto al Padre A Dios Y si la identidad Es con respecto al Padre Que también es hijo Yo no puedo señar Compadecer o disfrutar Más de lo que mi Maestro y Dios tiene Dicho en sus palabras En el versículo 24 El discípulo no es más que su Maestro Ni el siervo más que su Señor Volviendo al tema De nuestra identidad E identificación diaria En el mundo en que vivimos Nunca está de más preguntarnos Desde dónde lo hacemos ¿Cuál es la identificación Que portamos Y llevamos en nuestra vida Hacia los demás? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Sin importar Lo que digamos ahora En este momento Sabremos que hay cosas Que son variables Dependen de nuestra edad El estado civil Y el estado emocional Y un montón de otras cosas Y otras que son más fijas Dentro de ese marco de identidad Que no cambian tanto La fe Aunque querramos verla Como un absoluto Para todos por igual Como si todas las personas Compartiesen Ese marco de identidad Del mismo modo Forma parte De estas variables De nuestra vida Si yo no lo asumo De esta manera Me estaría Engañando Nos estaríamos engañando A nosotros mismos Pensando Que esa identidad Siempre ha ocupado El mismo lugar En nuestros intereses Y en verdad No es así Por momentos Esa identidad De ser Los de la casa De Jesús Parafraseando el texto La hemos sentido Muy fuertemente Vinculada A lo que hacíamos Y por otros Prácticamente Disuelta En medio De miles De actividades Distintas Uno no conserva Esa identidad Tan fuertemente Marcada Todo el tiempo Y la misma Depende De en qué lugar Estamos parados De nuestra propia Historia Personal Entonces Digo Volviendo a este tema De la identidad Y la identificación Si vos tuvieses Un pasaporte Como creyente En Cristo Asumiendo La ciudadanía Celestial De la que habla Pablo En una de sus cartas ¿Qué cosas diría? ¿Qué cosas diría Ese pasaporte? Obviamente No más De las que dirían De nuestro maestro Y Señor Y si el pasaporte Este imaginario Como creyentes En Cristo Que tenemos Se te pierde ¿Qué estarías Obligado A decir De vos mismo De vos misma Con respecto A tu identidad En el pasaporte Que es lo primero Que dirías Miren Yo perdí un pasaporte En Cristo ¿Qué dice Que soy Que sos qué? Siempre me pregunto Estas cosas ¿Qué digo yo mismo De mi identidad En Cristo La forma en que Explicamos nuestra fe El orden Que usamos Para priorizar Un dato Sobre el otro Y este tipo De detalles Nunca es una casualidad Siempre tiene que ver Con nuestras Propias Argumentaciones Basadas en nuestros Propios deseos Y aspiraciones Tiene que ver Con aquello Que creemos Relevante Para nosotros mismos Para nosotras mismas Porque qué sé yo Por ejemplo Diríamos Yo soy metodista Podría ser una manera De empezar la identificación O soy de la iglesia Evangélica metodista Argentina O pertenezco a esto O aquello Y uno podría citar Un montón de siglas Denominacionales Habidas o por haber O decir Simplemente Soy de los del camino Para ofreciendo El libro de los hechos ¿No? Que así nos reconocían Hace mucho tiempo atrás Hace siglos atrás Cuando hablaban De los que seguían A Jesús La fe Es en este caso Que digo Un pasaporte Que yo mismo Tramito ¿Sí? Este es un pasaporte Que yo elijo Tramitar Para mi vida Que tiene un bajísimo Costo Gratuito Diríamos Pero que mantenerlo Y sostenerlo Y cuidarlo Se lo hace A un alto costo Citando Un famoso texto De un teólogo Alemán Dietrich von Heffer Esa gracia De Dios En nuestra vida De amar ¿No? Es una gracia cara Dios deja A su Hijo Como testimonio De esa gracia cara Con su vida En favor De muchos Dicho De otro modo Nuestra identidad En Cristo Nos da otro marco De comprensión De aquellas cosas Que nos pasan A diario Y yo por lo menos Detecto Tres cosas Del marco De identidad Y de comprensión De nosotros mismos Que nos da la fe En Jesús En primer lugar Que nuestra identidad Es Confesante Es necesario Afirmarla Si la aceptás No podés negarla Caso contrario Se te retira De las manos Tenemos una identidad Que no solo es confesional En cuanto que confesamos Ser de Cristo Sino que es confesante Se transmite Casi diariamente En nuestras acciones Y en nuestros dichos En segundo lugar Podemos decir Que nuestra identidad Es restrictiva Cada identidad Es restrictiva Y en Jesús Sucede lo mismo Hacer gala De la nueva identidad En Cristo Tiene sus ventajas Tiene sus ventajas Pero también Sus desventajas Habrá quienes Se acerquen E identifiquen Con vos Por esta identidad Así como Va a haber Otras puertas Que se te van a cerrar Por este mismo hecho Por tu identidad En Cristo Nuestra identidad Nuestra identidad También como tercer punto Genera Adeptos Y detractores El mostrar abiertamente Aquello que nos parece Importante La fe Será novedad Y curiosidad Para algunos Otros directamente Van a adherir A nuestra Identidad Y para otros Sencillamente Esto les va a provocar Rechazo Estos son tres puntos Que me parece Importante Recalcarlos Nuestro marco De identidad En Jesús Es confesante Y confesional También es restrictivo Y también hay que entender Que genera Adeptos Y detractores Todo esto Estará en relación A cómo hagas uso De la nueva Identidad En Cristo Un autor Contemporáneo Define con claridad Esta identidad Y la compara Con la tarea De los embajadores En un nuevo país Este tema De los embajadores Lo toca Pablo También en la segunda Carta a los Corintios Somos embajadores De Cristo Y uno como embajador Siguiendo la imagen Puede aprender El lenguaje Del país Donde está destinado Debe aprenderlo También sus costumbres Y aún comer Sus comidas En alguna fiesta A la cual es invitado Pero nunca Debemos perder Nuestra identidad O nacionalizarnos En el nuevo país Si no Nos convertimos En enemigos De nuestra propia patria Hay datos Que en el marco De la identidad De Jesús Nosotros podemos ver Aprender Tener Pero Que no los podemos Hacer propios Porque estaríamos Renegando De esta identidad Que nos convierte En embajadores Y embajadoras De Jesús Ser embajador Embajadora Un ciudadano Una ciudadana O hablar de identidad Es en definitiva Hablar de lo que somos Como algo que se construye Permanentemente En un largo proceso De lo que queremos ser O bien De lo que estamos Dispuestos a ser El evangelio Es una opción No es una contingencia Histórica Porque nacemos En tal o cual lugar Por esta misma razón Jesús repite Tres veces lo mismo No tengan miedo Y esta afirmación No tengan miedo Es una parte Indudable De la nueva identidad Los creyentes Las creyentes Somos convocados Más allá Del miedo cotidiano A una verdad Que nos va a liberar Y que nos libera Frente a la amenaza Latente De la muerte Por las decisiones Adoptadas Para muchos creyentes A lo largo De la historia Y el tiempo La nueva identidad Los resguardó Y nos resguarda Y nos asegura Protección Sin importar Lo que pase Frente al temor De lo que vendrá La nueva identidad Asumida Otorga la confianza Y certeza De un espíritu Que previene Sostiene Y proyecta Más allá De lo que llegamos Vamos a ver En el mismo momento Que adoptamos Esa identidad Somos preparados Cada día Y somos preparadas Cada día Para una nueva tarea Con una nueva identidad Que nos acredita En todo lo que Jesús Nos otorga Que la podamos Vivir esta identidad Con gozo Alegría Con enorme responsabilidad Y fidelidad Y fidelidad Y así Esperamos que sea En este tiempo Por venir Amén Y te invito A que compartamos En este tiempo El pan Y el vino Como promesa De comunión De encuentro De cercanía Con este Dios Que se encarna En Jesús Y recordamos Que aquella noche La última noche Que él compartiría Con sus discípulos En la Pascua En esa misma Pascua Dio gracias Tomó el pan Lo partió Y le dijo A los discípulos Que coman Porque este es su cuerpo Partido en favor De aquellos Que del comen Y te invito Que comas del pan Que has reservado Para este día Así también Dice el texto Y sabemos nosotros Por nuestros mayores Que luego de cenar El Señor Tomó la copa En sus manos Y se la dio De beber A cada uno De los que estaba Allí con él Porque en esa copa Se confirma El nuevo pacto Que es en la sangre Del mismo Jesús Por eso Cada vez que bebemos De la copa También lo hacemos En memoria de él Y cada vez Que comemos del pan Y bebemos de la copa Nosotros anunciamos La muerte del Señor Hasta que él vuelva A estar en medio De su pueblo Que comamos entonces Del pan Y bebamos de la copa Que preparamos En este día Como signo evidente De la comunión Que tenemos Unos con otros Y la presencia real Del Espíritu En medio nuestro Comparto con ustedes Brevemente Que seguimos Manteniendo Nuestras actividades Y los invitamos A compartir El culto dominical La reunión De oración De los jueves Ambas De forma virtual También siguen Funcionando La atención Pastoral Nuestra escuela En forma virtual Y presencialmente El servicio A la comunidad Que los días lunes Ofrece a nuestros hermanos En situación de calle La posibilidad De bañarse Comer un plato De comida Y llevar la ropa Que necesiten Aquellos que quieran Hacer llegar Sus ofrendas Y diezmos Pueden hacerlo Usando los canales Habilitados Que podrán Consultar Enviando un correo A mayordomía Arroba Almagro Conjesus Punto org O accediendo A nuestra web Triple W Punto Almagro Conjesus Punto org Donde encontrarán Los números De teléfono Ahora sí Nos despedimos Con la alegría De que hemos podido Celebrar a Dios Quien nos ha llamado A la libertad Y confianza Por medio De Jesús Nuestro Señor Concédenos Dios amoroso Y justo Hambre Y sed De fidelidad Para seguirte Y caminar A tu lado Por eso Fortalécenos Con tu espíritu Y purifícanos Cada día Con su fuego Que se consumen Nuestros miedos Nuestros egoísmos Nuestra indiferencia Haznos Señor Testigos De tu evangelio Con hechos Verdaderos Y solidarios Que anuncien Que somos libres Para construir La paz Libres Para una vida Plena Libres Para servir A la humanidad En un mundo Que hemos hecho Difícil Que sufre De vacío De amor De fe Y de esperanza Amor Gracia Y compañía De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Sean con todas Y todos Amén Adiós 2 3 5 2 2 2 2 5 3 Gracias.